Estamos muy contentos, esperanzados otra vez de lo que está empezando esta obra. Esto es histórico, como yo le digo a mis vecinos, hablamos acá y es histórico porque es un sufrimiento de toda la vida, que ahora hay un progreso demasiado grande, entonces estamos muy contentos. Hace dos semanas más o menos, la semana pasada, ya están trabajando, están cavando el cuneteo, porque según nos dijeron que iban a hacer primero el cuneteo para que se pueda empezar el asfalto y están conviviendo. Hay un arroyo luego, donde todavía no está poblada, hay un arroyo que siempre es el que más desastre hace porque pasa por encima de la ruta. Sufrimos muchísimo nosotros por este, muchísimas veces recurrimos en la gobernación, le dijimos de todo un poco al señor, al que ahora es diputado, de inútil, de valer, ya por lo menos, de todo le dijimos, ¿verdad? Pero ahora justamente estábamos hablando con los vecinos acá y dijimos, hay que reconocer que con todo eso, ¿verdad? Si el año de nacido, pues yo daño a cambio y luego, ¿verdad? Entonces, justamente hicimos eso, ¿verdad? Que hay que reconocer que él luchó muchísimo y yo creo que hay que resaltar eso, que eso sería un logro de él y lo que él estuvo haciendo, porque mucho, como yo digo, yo soy una de las primeras veces a la gobernación de Valdez y gobernador. Va, ella vio un de llavocas, lloré, va, ese fue la pendeca, ¿qué hay que hacer? A ver, todo lo dijimos, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios y seguramente a las gestiones que él hizo, está funcionando y está empezando hasta ahora.